Este festival que tiene una gran trayectoria de más de 25 años, tendrá una novedad importante este año, se realizará por primera vez una inauguración formal del mismo. Este año tiene algunas innovaciones, algunas cuestiones nuevas, por ejemplo, la inauguración, nunca hemos hecho una inauguración formal del festival a nivel regional. Este año lo vamos a tener, Dios primero, el 1 de junio, el lunes 1 de junio, en el complejo cultural, aproximadamente de 10 de la mañana a 1 de la tarde, aproximadamente. Ahí tendríamos presentaciones artísticas, además del acto protocolario, presentaciones artísticas de los distintos grupos y modalidades del festival, en los cuales participan estudiantes de primaria y secundaria. A partir de las 10 de la mañana, en el complejo cultural, en Pérez Celedón, las presentaciones artísticas estudiantiles se amenizarán con diferentes espectáculos, como teatro, danza folclórica y bailes coreográficos, después del acto protocolario correspondiente. En este acto, el director regional, Omer Fonseca, ofrecerá unas palabras de bienvenida a los asistentes antes de las presentaciones. Las modalidades del festival son varias, son muy variadas, valga la redundancia. Entre estas, por lo menos para la inauguración, vamos a tener canto, solistas, vamos a tener, por ejemplo, estudiantinas, vamos a tener, de lo que recuerdo, bailes, porque las disciplinas de bailes se dividen en danza folclórica y baile coreográfico. Entonces, vamos a tener varias presentaciones de bailes, entre otras. Asimismo, nos comentó el jefe del departamento, Eduard Ureña, que este tiene a su cargo otros proyectos, como la Feria de Ciencia y Tecnología, el programa Convivir o Yo me apunto, entre otros. Además del Festival Estudiantil de las Artes, que ya es tradición, la organización en el departamento, también se manejan otros proyectos, por ejemplo, la Feria de Ciencia y Tecnología, es organizada por el departamento nuestro, el proyecto Bandera Azul Ecológica, en donde tomamos una actitud protagónica también, también colaboramos en proyectos como Convivir, como Yo me apunto, el proyecto Pro Educa. Entonces, son varios proyectos en los que el departamento específicamente le da un trato especial, un trato protagónico para el desarrollo adecuado. El departamento de asesoría pedagógica del Ministerio de Educación Pública hace una invitación cordial para disfrutar de un espectáculo preparado por estudiantes de primaria y secundaria con todo su esfuerzo y cariño. ¡Gracias!